¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buca en macarati te refuelco 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 Este perreo va pa' la pared Contra la pared Contra la pared Contra la pared Dejele mami que de tu cuerpo yo tengo sed Contra la pared Contra la pared Contra la pared Dejele mami que de tu cuerpo yo tengo sed Cucaramacara titeres fue Este perreo va pa' la pared Cucaramacara titeres fue Perrie Cucaramacara titeres fue Cucaramacara titeres fue Cucaramacara titeres fue Este perreo va pa' la pared Llegó el momento del perreo Dj Modifuse Dj Hazel baby El que los pone a perrear Oye, Lex B.M. Los Money Makers, papi